Ok, no pensar en el público, no pensar en el público, pensar en los puntos que voy a tocar aquí. Ok. Y entonces eres una persona racional. Crees muy bien. A mí me encanta. Y entonces vas a ver que cuando yo hago esto y después cuando hago esto, te vas a dar una sensación de esto lo hago también. Y yo le voy a tocar los dos puntos y te voy a pedir, Paxio, de empujar la cabeza sobre mis dedos. Empuja, empuja. Bueno, señores, es tranquilo que no me ha pasado nada. Durante unos minutos estas personas son muy relajadas, muy tranquilas. Y puedo aprovechar de este momento para poner en sus mentes un orden y una palabra clave. Hay personas que son súper, muy especializadas en esto y hacen cosas increíbles. Yo soy hombre de espectáculo. Lo que yo puedo conseguir son cosas menores, pero divertidas. Por ejemplo, voy a pedir a ella y juntar sus manos así y después voy a decir a ella que sus manos se quedan pegadas cada vez que utilizo la palabra Italia. La palabra Italia para ella se transforma en palabra clave. Y ahora esto, señor. Quiero hacer una cosa un poco más atrevido. Tengo aquí un plato. Tengo aquí espuma de afeitar. Voy a poner espuma de afeitar sobre el plato. Y voy a pedir a este señor que quiera este plato en su propia cara. La palabra clave que voy a utilizar es un número cuatro. Cuando yo digo cuatro, este señor hará así. Ahora, voy a comunicar los órdenes a estas personas y después de despertarlos. Un poco de música, por favor. Lentamente, lento. Es de verdad. Es de verdad. Quiero recordar, yo he pedido a esta chica de juntar sus manos con la palabra Italia. Y si no, no se quedarán pegados. Yo le puedo separar, ella sola no. Con la palabra cuatro, esto, esto señor, tiene hora de licuar un plato de espuma y de tirarle el plato en su propia cara. La palabra clave es cuatro. Y ahora vamos a despertarlos. ¿Me puedes decir tu nombre porque no lo tengo muy claro? Pacho. Pacho. Pacho, una pregunta, ¿te gusta bailar? Sí. Yo creo que la gente la ha visto porque durante unos instantes tú has empezado a bailar así, lentamente. ¿Qué? Que sí, pero muy dulce, una cosa muy dulce. Estamos así, pero... No le ha pasado nada. Nada tranquila, tranquila. ¿Cómo te llamas? Bule. Bule. Escucha, Bule. Tú eres un hombre, ya no eres mono. Se acabó. Tú eres... Espera. Durante unos instantes tú estás mirando. ¿Qué te tienes conjonándose la nariz? ¿Es verdad o es falso? Falso. Falso. Tienes toda la razón. No has hecho nada. Te has quedado así, ¿sabes? No creer una palabra de lo que estoy diciendo. Nada. Tú no has bailado tampoco. Pero por favor, ponle sus manos así aquí. Yo te voy a decir algunas preguntas y tú me contestas como quieres. Me pregunta, ¿has viajado mucho en tu vida? Un poco sí. ¿Fuera de España? ¿Sabes que en este momento en Venecia hay el carneval en Italia? El carneval es muy importante. ¿Tú conoces Venecia? ¿Has viajado ahí? No. Ok. Momento. Vamos a hablar de Venecia porque a mí me gusta mucho. Pero tú vas a poner una mano aquí, la otra mano aquí y vamos a seguir hablando. Mano aquí y del otro lado. ¿Qué te pasa? No sé parar. Por eso. Que sí, que lo ofrezco. No fue. Mira, una mano aquí y la otra mano aquí. No te ha pasado nada. Estuvimos hablando del carneval. Para mí la ciudad de Venecia a lo mejor es de los mejores carnevales que se puede existir. Y la ciudad de Venecia está en Italia. ¿Tú has viajado en Italia? No. Por favor. Una mano aquí y la otra mano aquí. Intentad separar tus manos. Sí, que sí, que pues. Mira, tranquila. Tranquila y mira. Una mano aquí y la otra mano aquí. No te pasa absolutamente nada. ¡Uno! Una cosa. ¿Has visto lo que pasó a ella? Sí, sí, sí. Y yo ahora os voy a decir lo que pasa. Durante unos minutos habéis dormido. He podido poner en vuestras cabezas un orden y una palabra clave. La orden para los dos era de juntar sus manos. Tú la has hecho perfectamente, pero tus manos no. Tú no has sentido la sensación que se juntaba. Para nada. Para nada. ¿Tú has ya hecho este juego antes? No. Nunca. Porque la gente que lo han hecho a veces puede resistir. Tú tienes mucha capacidad de resistir. Espera. Espera. Yo quiero que... Yo quiero que este hombre vive. Por lo menos una vez la sensación que sus manos se quedan pegadas. Entonces, tú vas a juntar tus manos. Solo. Júntales. Júntales. Y ahora vas a ver que te voy a dar orden que los manos se quedan pegadas. Sus manos ahora son totalmente pegadas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerza! ¡Eh! ¿Sabes lo que pasó? Es que yo te estoy ganando. No he utilizado la palabra clave. Con la palabra clave no vas a poder resistir. La palabra es... ¡Italia! Un momento. Esta noche, a lo mejor por el carneval, pero algo raro está pasando. Esta mujer, muy receptivo, mucha sensibilidad por el notismo. Y esto, señor, cero. Nada. Entonces, ¿sabe lo que voy? Yo prefiero no mantener el juego contigo porque yo veo que a lo mejor podemos ir demasiado lejos si no quiero ir tan lejos. ¿No tienes miedo, no? No. No, ok. Yo te voy a liberar de la palabra y para liberarte yo necesito decirla una última vez. Pero tranquilo que te libero inmediatamente después. Y a lo mejor ya sabes la palabra. La palabra es... ¡Italia! Y ahora... Espera, espera, espera. Oye, ahora. Tú vas a relajar. Porque ahora el juego ha acabado y tú vas a poder volver en el público. ¿Sabes lo que pasaba? Tú tenías miedo. Y he utilizado tu miedo. Estás liberado. ¡Un aplauso! ¡Cuidado! ¡No caes! ¡Cuidado! ¡Por paso! ¡Aplauso! No, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Yo, la verdad es que lo siento porque normalmente consigo este juego con toda la gente y tú has sido particularmente reflectable, duro. Y, mira, voy a hacer una cosa que normalmente los políticos, los punqueros, las instituciones nunca hacen. Yo soy bufón y no tengo problemas de decir que lo he hecho mal, he hecho mi trabajo mal, no le he conseguido lo que yo quería conseguir. Pero tú has tenido la amabilidad de salir y confiarte un momento en mío. Y entonces yo quiero hacerte un regalo. Y así vas a tener un buen recuerdo de esta noche. Porque el regalo está aquí. Pero no, espera, tranquilo. Veo en sus ojos que tiene miedo que te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Escucha, escucha. Es todo el contrario. El regalo es, tú puedes coger el plato y puedes poner espuma de feita, esto. Lo puedes poner en mi cama. Y piensa un poco que soy Emilio Botín. No, no, no. Ok, espera. Espera, espera, escucha. Yo quiero que tú haces todo lo que, la frustración que uno puede tener frente al político, tú piensas que yo soy un político y tú puedes, una vez, tirar un plato de espuma de feita en la cara de un político. Entonces, con todas las ganas del mundo, si quieres hacerlo, si no quieres hacerlo, tú me lo dices, deja el plato y puedes volver a tu buen sitio por ahí. No, no, no. ¿Con gusto? ¿Eres político? Soy político. En este momento, soy tú político. El que te jode, ¿ok? Sí. Y si tienes preferentes, soy el banquero de Nueva Caixa, Galicia, ¿eh? Sí. Sí. Ok. Entonces, esperame, espera un momento. Esto no es fácil para mí. Que alguien del público, yo soy provocador, que alguien del público me lo lleve en la cara, no es fácil. Especha. Yo necesito un poco de tiempo para relajarme, y entonces voy a contar hasta cinco. Voy a contar hasta cinco. ¡La voy a dar! Cuando yo digo cinco, tú me lo tiras en la cara, ¿ok? Haces como quieres. No de hacer nada antes, tú te quedas tranquilo, tú escuchas lo que yo digo, y cuando yo voy uno o dos, cuando yo digo cinco, me lo tiras, ¿ok? ¿Has entendido? Perfectamente. Las gafas. Sí, se trató, como dije. Está súper decidido, ¿eh, hermano? Y además, tiene fuerzas. Ok, tranquilo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 Primero, no te ha pasado nada, es un pequeño truco, un pequeño baño en los calles. Lo siento, esto te lo regalo, así te puedes limpiar, ahí, con el público. ¡Un aplauso por eso, señor! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Gracias!